Ernesto, le da una emoción muy grande volver a Matute, pero lamentablemente para ti perdieron Sí, sí, hubiera querido que me estábamos con las cosas para Soliano, pero bueno, se luchó hasta el final No, recién hubiera sido ninguna ¿Por qué crees que no se les dio un mejor resultado? De nuevo, vía ¿Por qué no crees que se les dio un mejor resultado chino? Porque bueno, nos sorprendieron con dos pelotas paradas que después nos fuimos remontando ¿Cómo sentiste tu vuelta a Matute? Bien, algo diferente, emocionante, ¿no? Pero yo ya quería que iba a ser Matute ¿Ha sido solo un hasta luego o crees que ya es muy complicado regresar? Nunca se sabe, ¿no?